en el vídeo de hoy vamos a reciclar un bote de metal y vamos a utilizar como material principal la eco piel este material además de ofrecernos un acabado muy bonito nos permite trabajar diferentes técnicas una de ellas es el embossing en este tutorial vamos a ver cómo hacer embossing sobre la eco piel así verás que puedes darle un uso distinto no solamente utilizarla en el scrapbooking sino que puedes utilizarla en infinidad de trabajo quieres saber cómo pues quédate a ver el vídeo en este trabajo vamos a reciclar una lata de leche de bebé lo primero que voy a hacer es pintar la tapa con la pintura de american de coart en color azul bahama voy a aplicar dos capas una primera capa lo dejaré secar y después una segunda capa he elegido este color porque es el más parecido al color de la eco piel que he elegido para decorar el bote voy a aplicar dos capas de pintura acrílica voy a aplicar una capa finita la dejaré secar y después aplicaré una segunda capa para este trabajo voy a utilizar el eco piel en color blanco y en color azul caribe como veis vienen en rollo súper bien protegida para que no se estropeen de la copia el blanca voy a cortar un trozo de unos tres centímetros de ancho a todo el largo que da de la copia el azul he cortado un trozo de lo que mide más o menos todo el bote y he cortado dos centímetros más veis y de largo he dejado los tres centímetros de la piel la copia el blanca que había cortado para que poner en la parte de abajo ese trocito blanco veis esta es la medida que he cortado sobre la copia el podemos hacer diferentes técnicas como son pintura coser y también el embossing con este sello voy a marcar y la tinta transparente las figuras en la copia el y después voy a poner polvo de embossing y con la pistola de calor voy a derretir el polvo para que queden marcadas las figuras de esta manera vamos a marcar el sello con el polvo sobre la copia vamos marcando el sello con la tinta transparente por todas las zonas de la copia el ahora voy a aplicar polvo de embossing de color blanco por encima de la zona donde hemos puesto la tinta transparente de manera que se va a quedar marcado el sello y ahora vamos a derretir el polvo con la pistola de calor seguramente esta técnica muchas de vosotras ya la conocéis pero para quienes no la conozcan esta técnica se llama embossing y se utiliza sobre todo en scrapbooking pero también se utiliza para decorar multitud de proyectos como en este caso por ejemplo estamos haciendo para reciclar un bote con eco piel y con esta técnica vamos a decorar la eco piel que va a cubrir todo el cuerpo del bote para decorar el centro he elegido un polvo de embossing en color dorado para que destaque un poco para pegar la eco piel al bote vamos a utilizar cola blanca cubrimos toda la parte del bote con la cola blanca y vamos forrándola con la eco piel con un paño vamos limpiando todo el exceso de cola que pueda ir saliendo para que no se manche la eco piel al llegar al final rematamos muy bien con la cola para que quede muy bien pegado en el trozo de copiol blanco que habíamos cortado hacemos una primera marca a dos centímetros y después el resto de marcas a cuatro centímetros hasta llegar al final que hacemos lo mismo una última marca a dos centímetros con la crop hago una hileta en cada marca y paso una cinta de encaje por cada ojal y cuando tengo lista ya la tira de eco piel blanca la pego al bote con cola blanca de carpintero con la pasta de textura de color dorado de american de coart voy a pintar estas maderitas las voy a aplicar con una esponja para crear textura para decorar voy a utilizar un lazo de encaje que pego con silicona caliente además de las maderitas voy a utilizar algunas flores para decorar he elegido varios tonos de azul para las flores porque combina muy bien con el color azul de la eco piel también voy a utilizar unas pequeñas perlas para decorar la voy a ir pegando con pegamento de contacto yo voy poniendo una en el centro de cada flor pero eso ya depende de tu gusto si te gusta con más perlitas o con menos perlitas también puedes pintarle el centro de la flor con nubo o con algún tipo de glitter no sé todo es echar la imaginación déjame en comentarios qué tipo de trabajo se te ocurre en hacer con la eco piel además del reciclado de botes por ejemplo qué cosas harías con eco piel fijaros qué bonito va quedando y estos pequeños detalles son los que le aportan a un trabajo un acabado fino y delicado bueno y esto es todo espero que te haya gustado y si es así deja un comentario dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo recuerda que tengo un nuevo canal suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de cuando suba un vídeo nuevo para no perdértelo y nada más ya me despido un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos no 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 no